Y ahora les contamos que en San Juan Talfa, esto en el Departamento de La Paz, está la colonia Las Colinas, donde los habitantes están solicitando que les ayuden con varios proyectos. Por ejemplo, nos dicen necesitan electricidad, necesitan también agua potable. Como usted puede ver, viven en extrema pobreza y están haciendo la solicitud clara a la municipalidad. Y el alcalde de San Juan Talfa precisamente respondió a las denuncias de los habitantes de la colonia Las Colinas y lo hizo en estos términos. Y buenos días para Frente a la Comunidad, estoy con el alcalde de San Juan Talfa, él es el señor Roberto Nerio, le damos la bienvenida Frente a la Comunidad. ¿Por qué hay respuesta para los habitantes, señor alcalde? Gracias por concedernos esta entrevista y dar la respuesta a los habitantes también. Bueno, creo que me den tiempo para poder ver las necesidades de ellos. Tenemos apenas seis meses de estar en esta alcaldía, somos una nueva administración, pero las soluciones las van a tener dentro de poco. Eso que lo tengan seguro, porque nosotros estamos para ayudarles en todas las necesidades que ellos tengan. Señor alcalde, ellos dicen que han llegado en reiteradas ocasiones aquí a la alcaldía y han solicitado, bueno, cemento, láminas, y que no se les ha podido dar. ¿Esto por qué ha sido y si en algún momento se va a poder hacer a corto o a mediano plazo? Quizás va a ser a un corto plazo. Primeramente, pues, recuérdese de que nosotros la alcaldía la hallamos con una deuda, y eso es lo que a nosotros nos ha detenido poderles ayudar a estas personas. Pero en sí, en corto plazo yo creo que les vamos a dar la solución. Primeramente, Dios, estoy preparando mi presupuesto para el próximo año, y esto va incluido todos ellos en esta zona de la colonia Las Colinas. Igual, las calles están en mal estado, pero yo no las puedo tocar por el sentido de que no tienen un año de haber introducido un proyecto de aguas potables la administración pasada, y eso tengo que esperar la corte de cuenta para que la audite y poder yo invertir en esas calles. Comienzo un proyecto de limpieza de quebradas, y eso va a incluir en esta quebrada que ellos dicen estos señores. Y es un proyecto que nosotros tenemos de ver qué podemos hacer con esta situación de esta quebrada para que toda el agua ya no se detenga. Y invito a las personas que viven en la zona que ya no tiremos basura en la quebrada. Para eso pasa el camión de rocalactor de basura, y la basura la podemos recoger y dársela al camión, y ya no tirarla a la quebrada porque eso afecta para que estos zancuditos, que estamos en una lucha con eso, y esto pues le decimos a las personas que viven alrededor que no tiren basura, porque le afectan a ellos mismos, y el saneamiento es para sus hijos, y invito nuevamente que vamos a dar una pronta solución a esto, porque es una proyección que llevamos, como le digo, en mi presupuesto para el próximo año, vamos a meter este proyecto de esta quebrada también. Perfecto. Señor alcalde, dejemos a un lado las solicitudes de los habitantes, si hablemos de esos proyectos que ya se están desarrollando acá en San Juan Tal. Sí, nosotros pues como le digo, en menos de seis meses que tenemos de estar acá, hemos comenzado a darle una nueva vistosidad a nuestro municipio, las pinturas que hemos hecho en el parque, una calle que hicimos aquí en el barrio La Cruz, ahora pues con Almendares, hay una colonia que se llama Colonia Almendares, que primero Dios, en enero comenzamos el proyecto de agua potable, ya es un hecho, porque ya me puse en contacto con ANDA, y les digo, pues son cosas que poco a poco le vamos a dar a nuestro municipio, proyectos grandes como el de Bío, de que conduce de Comalapa a San Juan Tal, es una proyección que quiero hacer, un convenio entre MOP y Alcaldía Municipal. Son muchas cosas que tenemos que hacer, tenemos que darle a nuestro municipio, por eso nosotros le damos gracias a la gente del cambio que tuvo, y esto pues vamos a demostrarle que sí, podemos hacerlo. Hace como dos meses nosotros hicimos una marcha acá en nuestro municipio, y la vamos a seguir trabajando, porque queremos evitar eso, no a la violencia, porque gracias a Dios nuestro municipio, en este momento, hoy por hoy, pues tenemos que, no somos, no tenemos muchas maras acá. Perfecto, señor alcalde, hicimos un recorrido acá, muy cerca de la alcaldía, y sabemos que van a estar de fiesta, ya se están preparando, cuéntenos y háganle la invitación a todos los salvadoreños que tal vez nunca han venido, y que este es el momento ideal para que los visiten. De eso las fiestas son nuestras del 9 al 18 de diciembre, y eso pues, una romería, porque quizás es una fiesta patronal, pero más que todo es una romería, en honor a la Santísima Virgen María de la O. Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias, y le agradezco a TCS por darme este espacio, y darle a conocer a todas las personas, los proyectos que nosotros vamos a tener, y las prontas soluciones que le vamos a dar a las personas que ustedes han visitado. Y bueno, ahí le queda la invitación para que el fin de semana pueda venir acá a San Juan Talpa y disfrutar de las fiestas patronales de este lindo municipio. Regreso con ustedes a los estudios de Frente de la Comunidad. Buenos días. Y con la sonrisa de Andrea Contagiosa, le ponemos punto final a esta emisión de noticias. Es un placer haberles acompañado. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 5.30. Y antes, en las redes sociales. Si Dios nos lo permite. Ajá, exacto, en las redes sociales, en las 24 horas del día. Bendiciones, paselo bonito. Me gustó eso, si Dios nos lo permite. ¡Gracias!